Por ser bueno Ahora, me robaste hasta el amor Ahora, tanto me asusta una vida Que si en la calle me afina Me pongo a lado del motor Lo que más bronca me da Es haber sido tan químico Si hace un mes me desayuno Con lo que he sabido ayer No era a mí que me enganchaba En tu rebusque de mujer Hoy me entero que tu mamá Noble viuda de un guerrero En la chorra de la fama Que pisó la treinta y tres Y he sabido que el guerrero Que murió lleno de honor Ni murió ni fue guerrero Como el grupito de por Está en cana pronto Hallado como agente la camorra Profesor de cachiporra Malandrín estafador Entre todos me pelaron con la acero Tu silueta fue al suelo Donde ya me piden saltar Se entregaron vos La viuda y el guerrero Lo que me costó diez años De paciencia y de jugar Chorro Vos, tu vieja y tu papá Ahora Cuídense porque anda suelta Si los gachas no da vuelta No les da tiempo a arrancar Lo que más bronca me da Es haber sido tan gil